Y todas las bandas del sur de Puebla que se cumbia ¡Vamos a grado pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a grado pareja! 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 Esta noche contigo de reggae Para esperar el nivel Los chocos traviesos, senderos y hermanitas Dando la banda de alto nivel esta noche Dando la banda internacional De alto nivel El amor, 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 amor Esta música y el sabor de reggae Tachalamos los exilados del sabor Miguel Toliz Y Zamoreva Para Tres del Mil Dando la banda del sur de cobre Sonido Constelación 82 Para el lujo y los locos del barrio Sonido Constelación 82 Para el lujo y los locos del barrio